Escuchen bien el corrido Durante los tres años de ministerio Dedicaba sus palabras sin cesar La oración épica fue su fortaleza No había enfermo que por él no sanará Ciegos, sordos, cocositas, viegos muertos Tenía y tiene el poder para levantar La gente empezaba a seguir a mi Cristo Por milagros que lo miraban hacer A más de cinco mil hombres y mujeres Una tarde a todos le dio de comer Su humildad, amor y su misericordia Hacían de mi Cristo un maestro y rey De los doce que traía siempre a tu lado Él sabía que uno de ellos iba a caer Le dijo lo que vas a hacer a lo pronto Y dicho hecho Judas Iscario que fue Al maestro que una tarde en el muerto Con un beso para que supieran quién Después de todo mi Cristo fue restado Nuevamente su palabra se cumple Y le dijo a Pedro que antes que cante un gallo Tres veces me negarás tu conocer Salió fuera y llorando amargamente Mientras Cristo en la cruz del Calvario fue Cristo estaba derramando de su sangre Por mis culpas y tus culpas y el pagón Gracias a eso tengo vida en abundancia Y nueva oportunidad de redención Todo el que cumplió hacia Cristo con su labio Será salvo de irse con el tentado Salvo de irse con mi Cristo con su appeared Gracias por ver el video